si no le dice aquí enrique crespo afirma el de que desalojarán el edificio de alofoque por falta de pagos el comunicador enrique crespo afirmó que el empresario santiago matía lo desalojarán del edificio donde opera la plataforma alofoque media group por falta de pago veamos sus declaraciones los señores que lamentable ver este tipo de comunicadores ya con una verdad con una trayectoria aquí en el país así llevando información a hablar este tipo de o sea de blasfemia de falsedad me entiende y con tanta seguridad para hacerle daño a una plataforma y a una persona es muy lamentable también al ello hablar este tipo de cosas que tantos de tan falsa como como hasta ellos como persona verdad haciéndole daño a la imagen de personas que están trabajando y para poner al público verdad a tratar de llamar la atención y la demagogia también envidia verdad todo todo esto se basa porque santiago matía lo fue que ha acabado a este señor la a él como que llama enrique crepo que una persona verdad que obviamente sigue se ha siempre vivió del chisme de la farándula pero en estos momentos inventándose cosas que no está antes de todo el mundo sabe que ese el negocio que hizo santiago matía alofoque con el edificio este que compañía con osuna obviamente ellos compraron ese edificio en sociedad y creí y montaron lo que la plataforma de alofoque en fm recuerden que en ese edificio también había era una emisora que había anteriormente ellos compraron ese dominio el edificio y todo y crearon alofoque fm entonces santiago matía ha salido en las redes en las redes burlándose y curándose porque dime tú que va que vamos a hacer en olla manejando una macerati ya tú sabes y viviendo de un apartamento carísimo y también le están pidiéndole el edificio o sea son cosas como que ya como tú me va a decir que un hombre tengo yo un hombre que regala regala 300 dólares todos los días una gente tengo ya va a regalar 300 dólares todos los días 100 dólares hasta 3 a 3 a 2 personas entiendes o sea como canal no como que no como que no me no me cuadra las cosas a una gente que regale dinero y que regale cosas y que aporte y que ayude y que si yo que entiende va tarde y que vi que no ya de que debiendo un apartamento un edificio o sea son cosas que a veces como que no si usted no va a ver una cosa con base en fundamento lo que yo dije lo que yo decía la otra semana los faranduleros de la capital ya están dando asco están hablando mucha mucha pluma de burro están están haciendo ya están haciendo ya está hasta lo que no se tiene que hacer señores pues la amiga yo la yo lamento nada más que él está en el programa con una persona que realmente tiene su respeto que ver a frank pero lamentablemente el mismo ver a frank ya se está viendo cualquier izado en este punto ya de la farándula porque él mismo ya se está mezclando con lo que la farándula cáscara de tú está acabando a el único versario que todos tienen que el mismo santiago metida tú me entiendes que es una realidad no porque yo se adicó fanático de ni seguido el de ni nada sino que la farándula gira en torno a él y los mismos farándulo de la capital eso es lo que yo hace me entiendes desde que se levantan a hablar en contra o a favor de santiago matías y el contenido crearlo apalancado desde lo que se hace en esa plataforma entonces así que está el país ahora mismo como 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 la comunicación o sea la imagen mira con estos comentarios lo que se ve un poco ridículo no completo enrique crees enrique creespo fue uno de los pioneros estos programas de chisme y de farándula lo que está viviendo ahora él fue uno de los pioneros porque trajo eso desde venezuela aquí a nuestro país y ya la tarea ha durado mucho tiene expareja de ali david del que forma parte de los focos radio show qué pasa que era fomentar esta denuncia está esta información al usted no presentó prueba de que encondiendo el nombre no tiene prueba de algo te está hablando falacia usted no está hablando nada y no creo que personas también que están económicamente como santiago matías y ese ese grupo de empresarios tanto la alfa tanto zuna tanto los demás empresarios que forman parte de los focos radio vayan a quitarle un edificio por dos pesos no creo yo creo que ese edificio está ellos lo compraron antes de poner ese edificio comprado ese edificio fue comprado pero yo creo que esto ya que yo creo que para frank debe hablar si no quiere ser igual que los demás programas que quiere marcar la diferencia debe antes de mencionar cualquier información así preguntar cuál es la fuente tuya que te da la veracidad de ese después ese comentario pero tú tienes la información al aire contiene dime quién te dice porque quién te dice por qué quién te dice a los papeles y a los como nubia nubia cuando va a ver una cosa como que lo hace o loco ahí estudia de una vez y alice ortega alice ortega ellos van y te ponen hasta una lupa aquí dice que hay mucha claro en los contratos que tiene mucha eléctrica que la gente no hay le ponen su lupa de tal fecha tal fecha dice aquí si la letra es falsa si es verdadera háganlo así cuando te vayan a denunciar a decir una cosa entonces se ve ya se ve un poco ridículo y eso yo de la manera en que en gerir que crees pues está haciendo este comentario porque si usted me dice a mí que me van a quitar el motor y usted lo puede creer porque nosotros seamos día a día tú entiendes que no tenemos dinero guardado por una gente tan que facturan no que regalan dinero muchachos por sólo el periódico de los últimos ya con él con eso cubren todos los canales de youtube y esos señores la gente imagínate la demagogia y la envidia que hay en esa capital no es fuerte esperemos que todo sea cierto porque hay hay muchos empleos de jóvenes que le dio la oportunidad también no yo no dudo eso también